Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de diciembre de 2023 y esto es La Contracrónica. La tregua de los rehenes entre Israel y Hamas acaba de concluir. Lo hizo poco antes de que venciase cuando se produjeron una serie de ataques con cohetes sobre localidades israelíes limítrofes con la franja de Gaza. Acto seguido, el ejército israelí reanudó sus operaciones en la franja. Las conversaciones, no de paz, pero sí de intercambio de rehenes, estaban teniendo lugar en Catar, como os contaba la semana pasada, con mediadores egipcios, pero habían llegado a un punto muerto y era imposible avanzar. Jamás se negaba a entregar más rehenes porque, según arguían, se trataba de soldados o de civiles que sirven en el ejército. Eso no es del todo cierto. Sigue habiendo civiles retenidos, ya en manos de Hamas, ya en las de otras organizaciones como la yihad islámica, sobre la que Hamas tiene influencia directa y le puede obligar a devolver los rehenes. La inteligencia israelí, además, tiene ya la constancia de que 15 de los 137 rehenes que permanecen en el interior de Gaza han muerto. Esto deja a 122 rehenes con vida en manos de sus secuestradores, de los 240 que apreciaron los comandos terroristas el día 7 de octubre. En los días de tregua se entregaron un total de 108 rehenes, en su mayor parte mujeres, niños y extranjeros. Las autoridades israelíes creen que tanto Hamas como sus asociados estaban utilizando la tregua para ganar tiempo, para reorganizar la defensa y para movilizar a la comunidad internacional en su favor. La ofensiva israelí toma ahora rumbo sur, ya que las operaciones en el norte se acercan a su final, aunque eso sí, aún quedan bolsas que no están controladas. Han elaborado un mapa en el que la franja se divide en 600 bloques. Han informado ya los gazatíes de que vacúen una serie de esos bloques porque serán esos mismos donde entrarán con la ofensiva y serán, por lo tanto, atacados desde el aire y por tierra. Para velar por la seguridad de los civiles, han adelantado que delimitarán una serie de zonas seguras en las que podrán refugiarse. Una de esas zonas ya está delimitada, se trata de una estrecha banda costera conocida como Almawasi, frente a la ciudad de Han Yunis. Hacia esa misma ciudad, que está ubicada en el centro sur de la franja, a no mucha distancia del paso de Rafá con Egipto, se dirigen ahora los blindados israelíes, que cruzaron las líneas este domingo. El plan es controlar los campos de refugiados del centro de la franja, la propia Han Yunis, y luego concentrarse en Rafá. Pero conforme avanzan, se van encontrando más población civil. Buena parte de los habitantes de la capital huyeron hacia el sur cuando comenzó la operación terrestre. Esto fue hace ya más de un mes, el día 27 de octubre. Ahora esos refugiados tienen que ponerse a salvo de nuevo. Son muchos, muchísimos, cada vez tienen menos espacio y sus condiciones de vida son muy precarias. La ayuda humanitaria sigue entrando por la frontera egipcia, pero con cuentagotas. El gobierno israelí quiere acabar con la operación terrestre cuanto antes, ya que está siendo muy costosa y le está agranjeando muchas críticas en el extranjero. Netanyahu daba por hecho que algo así sucedería, y por eso necesita terminar con esto, recuperar con vida al mayor número de rehenes, eliminar a los principales cabecillas de Hamas y de la IAD islámica también, por supuesto, que se encuentran sobre el terreno y dejarles impuestos de mando. Todo ello provocando el menor número posible de bajas civiles. Una vez hecho esto, tiene que pacificar la franja y tratar de que la vida vuelva a la normalidad. El objetivo, como vemos, es tremendamente ambicioso y algunos señalan que es directamente imposible, ya que los comandos de Hamas pueden reorganizarse una vez hayan concluido las operaciones. La tregua de la que os hablaba la semana pasada, esta que se había renovado, os comentaba esto el jueves pasado, que se había renovado durante dos días, concluyó el sábado, es decir, no hubo una tercera renovación. Le quedaban, eso sí, unas horas por delante, pero los terroristas que están en el interior de la franja de Gaza lanzaron unos cohetes contra las localidades israelíes cercanas y eso ya puso fin a la tregua en el acto, como es lógico. A los israelíes no les extrañó y, de hecho, se esperaban algo así. Las negociaciones en Qatar, además, llevaban dos días paralizadas. Estas negociaciones, que estaban siendo mediadas por unos diplomáticos egipcios, no podían avanzar porque jamás les aseguró que ya no tienen más civiles en su haber, que los que tenían los han estado liberando estos días. Según ellos, solo retienen a un grupo de militares o de civiles que están dentro del ejército. Esto es textual, así es como lo explicaron los de jamás. Eso de civil dentro del ejército, si eres un civil que está dentro del ejército, automáticamente pasas a convertirte en un militar. Seguramente se trate de jóvenes en edad militar, es decir, bueno, jóvenes o no tan jóvenes. Cualquier hombre que tenga entre los 17 o 18 años y los 50, pues ya está, que pueda empuñar un fusil y dedicarse a hacer la guerra. Vamos, en una palabra. Seguramente se trate de eso. Pero Israel lleva una cuenta precisa de todos los ciudadanos que se encuentran en la franja de Gaza, tanto de los israelíes como de los extranjeros. ¿Sabe su nombre, su apellido, su número de identificación fiscal y a qué se dedican, por supuesto? Bueno, ¿a qué se dedican y luego su número de identificación fiscal? Sí que les dijo que no era cierto. Les pusieron encima de la mesa todos los nombres y las personas que estaban allí, que en su inmensa mayoría no eran militares. En todo caso, gente en edad militar. Pero bueno, la edad militar es muchísimo más amplia. No se termina a los 23 años. Jamás le replicó que quizá esa gente esté en Gaza. Es posible, pero no en sus manos. Que quizá los tengan los de la yihad islámica u otras organizaciones terroristas más pequeñas que operan en la franja de Gaza. Esto suena, la verdad, cuando lo leí ayer me sonó a excusa de mal pagador. A excusa pésima, porque jamás no es cualquier cosa, jamás es quien gobierna en la franja de Gaza, que a veces se olvida. Tiene una posición dominante allí y eso le da una serie de privilegios. Empezando porque puede negociar en nombre de cualquier grupo que haya en el interior. Y de hecho, cuando los de jamás se sentaron en Qatar, lo hicieron representando no ya a otras organizaciones terroristas, sino a todos los palestinos de Gaza. No solo a una jamás o a la yihad islámica. Estaban hablando en nombre de todos. Así que perfectamente puede forzar a la yihad islámica, a liberar a sus rehenes, que en algunos casos son niños de corta edad. Hay incluso un bebé de 10 meses. Cosa distinta es que quiere hacerlo. Eso ya es diferente. Necesitan, como os contaba aquí el jueves, un número significativo de rehenes, que no sean 4 ni 5. Tienen pues ciento y pico ahora mismo, 122, que no está mal para sus intereses. Quiero decir, es una auténtica tragedia, pero para sus intereses no está mal. Porque mientras estén en sus manos, las suyas son las de sus primos de la yihad islámica, tienen una baza con la que pueden jugar. Los israelíes les dedicarán tiempo. Hay tiempo y recursos, es decir, para localizarlos y rescatarlos, un tiempo y unos recursos que necesariamente tienen que detraer de las operaciones terrestres. Esto ya debilita en parte al enemigo. Luego sirven como herramienta de presión. Llegado el momento, pueden mostrarse abiertos, qué sé yo, dentro de 15 días o dentro de un mes o mes y medio, a liberar a unos cuantos a cambio de una nueva tregua, como la de la semana pasada, y de que Israel libere a presos de Hamas. Vamos, exactamente lo mismo que os contaba, que hicieron la semana pasada, que os contaba aquí el jueves. En Israel conocen bien a Hamas, porque llevan muchos años peleándose con ellos. Les tienen perfectamente tomada la medida. Pero esta vez, a diferencia de lo que sucedió en 2006 con Milad Shalit, este soldado israelí que fue apresado por Hamas dentro de la franja de hace que lo tuvieron cautivo durante cinco años, hasta el año 2011, esta vez hay una operación en marcha, una macrooperación en marcha. No están tan expuestos, podríamos utilizar esa palabra, tan expuestos como entonces. Asumen que algunos de esos rehenes morían en cautiverio o ya han muerto en cautiverio y tienen al ejército sobre el terreno, cosa que no sucedía, por ejemplo, en el año 2006 o 2007. Para rescatar a Milad Shalit tenían que emprender una operación como esta, y una operación como esta, para que se desate algo así, ha tenido que suceder algo como lo que pasó el 7 de octubre. Es decir, un hecho extraordinariamente grave, cosa que no sucedía entonces. Luego el tiempo además no juega a favor de los israelíes, y ellos están empezando a darse cuenta. El plan que tienen, el plan lo expuso Netanyahu el día 8 de octubre, bueno, el 7 por la noche, que es entrar en la franja de Gaza, eliminar a todos los terroristas, y luego pacificar aquello y entregárselo de vuelta a la autoridad nacional palestina. Nada más. Ese es el plan. Tienen que culminarlo cuanto antes. Por eso, aunque fue jamás la que redompeó la tregua, por unas pocas horas, el gobierno israelí estaba ya convencido de que no iba a renovarla, de que no se podía avanzar, y que cada día se estaban en un punto muerto, como os decía antes, y cada minuto que pasaba era un minuto que le regalaban a sus enemigos, para conseguir poco o no conseguir directamente nada. El resultado es que, tal y como os comentaba la semana pasada, la guerra se ha puesto en marcha de nuevo. Esto os lo decía aquí. No hemos llegado ni mucho menos a un armisticio. El tratado de paz, si es que alguna vez llega, no va a llegar con jamás. Llegará de otra manera, ni una conferencia de paz, ni nada por el estilo. Eran unas simples negociaciones, al más alto nivel, medio secretas, por no decir completamente secretas, que estaban teniendo lugar con los de jamás en Catar, utilizando una serie de mediadores, como los Estados Unidos y sobre todo Egipto, y dirigidas a conseguir recuperar algunos rehenes. Al final han conseguido recuperar más de 100. Israel ganaba por ahí, conseguía recuperar casi la mitad de los que estaban en manos de esta gente. y los de jamás estaban tan interesados en esto, obviamente, porque han podido utilizar todo este tiempo para reorganizarse. Se están machacando desde hace casi dos meses. En la Franja de Gaza se ve un estado de caos absoluto desde hace tiempo y entonces necesitaban recuperar la respiración. Luego también ha permitido, gracias a Dios, que entre algo de ayuda humanitaria desde la frontera con Egipto, desde el paso de Rafa. Vamos, que en aquel momento les interesaba, pero que no podíamos ilusionarnos con que esto iba a durar mucho. Era imposible. Bien, con el norte ya prácticamente controlado, prácticamente porque no lo está del todo, las tropas israelíes tienen que ir ahora hacia el sur. Hemos hablado mucho de la Franja de Gaza en la Contracrónica desde hace un par de años, un par de meses, perdón. Es una franja pequeñita, larga, tampoco excesivamente larga, pero sobre todo muy estrecha. Tiene entre 8 y 12 kilómetros de ancho, es decir, que prácticamente todos los viajes que se hacen en esa pequeña franja son norte-sur. La parte norte ya están presentes y hay un control sobre el terreno. Tienen que ir hacia el sur. Han pedido a los palestinos, a los civiles, quiero decir, que se alejen de las zonas del sur que planean atacar. Están haciendo más o menos lo mismo que ya hicieron hace un mes, mes y pico, cuando anunciaron que iban a entrar por tierra. Ayer el gobierno israelí, o fue el ejército, no lo recuerdo. Bueno, lo mismo da que me da lo mismo. Publicó en Twitter, bueno, en X, un comunicado con una serie de órdenes a los gazatíes de indicaciones para que evacuaran una veintena de zonas. Era unas 20 aproximadamente, bueno, bloques, como las han llamado, dentro de la Franja de Gaza. Aparecía, no sé si lo habéis visto, en Twitter aparecían tres flechas en el mapa que iban señalando, evidentemente, hacia el sur por las calles o carreteras que tenían que ir tomando, para que los civiles, que no estuviesen obviamente armados ni en pie de guerra, pudiesen dirigirse a ella. Dicen los israelíes que están delimitando una serie de zonas seguras para que estos civiles puedan ponerse a salvo, con el fin, evidentemente, pues de minimizar los daños que puedan sufrir. Digo minimizar y no evitar por completo, porque aquello, toda la franja, entre que es pequeña y hay mucha gente, aquello es un campo de batalla. Pero tanto en los representantes de Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, la propia población civil, han dicho ya que es difícil enterarse de toda esa información, en tiempo real al menos, porque hay problemas en el acceso a internet, evidentemente no van a estar mirando Twitter porque no pueden, o que hay cortes de electricidad continuos, para que puedan enterarse de eso a través del móvil quizá no sea la mejor idea. Esa es la razón por la cual el gobierno israelí, y para que las instrucciones lleguen a todo el mundo, ha mandado aviones que lanzan octavillas escritas en árabe con el mapa y las indicaciones. Una vez se hayan vaciado todas esas zonas, el ejército israelí es previsible que actúe como lo ha hecho en el norte. Digo que es previsible porque la operación de ocupación de la capital de Gaza ya la acabamos de ver, quizá cambia algo, pero no lo sabemos. En el caso de que vaya a cambiar no lo va a hacer público, eso os lo puedo asegurar. Es decir, una incursión con tropas de infantería respaldadas con apoyo aéreo, apoyo naval también desde la costa y apoyo de artillería. Vamos, lo que pudimos ver a lo largo del mes de noviembre. Las órdenes son claras y van por este orden. Tienen que recuperar los rehenes, ir controlando el territorio y liquidar a los comandantes de Hamas que previamente han señalado a las unidades sobre el terreno los servicios de inteligencia. Bueno, este domingo, de hecho, esto lo leí también ayer, este domingo mataron al jefe de un batallón, el batallón, lo tengo aquí en Punta Batallón, Shati. Shati es un barrio de Gaza, que es un comandante de jamás. Un tipo llamado Aytam Hubayari. Según el gobierno israelí, el tal Hubayari capitaneaba los comandos que participaron en los ataques del 7 de octubre. Es decir, un tipo importante. Vamos, no el cerebro de aquella operación, pero sí el que los llevó sobre el terreno. Sinceramente lo digo, bien muerto está ese desgraciado. En este tipo de operaciones quirúrgicas es en donde Israel quiere moverse, pero no siempre es posible. Es en lo que está realmente interesado. Es decir, ir descabezando poco a poco a la organización para sembrar el caos en sus filas y que eso contribuya a reducir su resistencia. Jamás se organiza interiormente como un ejército. De hecho, ellos mismos se consideran un ejército. Y como tal, pues tiene su jerarquía, tiene su disciplina interna. Vale más, por lo tanto, matar a uno de sus comandantes que a una decena o a una veintena de soldados. El problema con los cabecillas es que son fáciles o relativamente fáciles de identificar, pero no lo es tanto dar con ellos, ya que es gente que se está moviendo continuamente. Necesitan los israelíes información de primera mano que les llegue desde franja, es decir, espías sobre el terreno, información sobre el terreno. Necesitan interceptar continuamente comunicaciones, ya sea vía satélite o con aviones que interceptan señales o drones, y luego tener las 24 horas vigilado aquello, el territorio, con drones o con aviones para poder acertar. Y no siempre lo consiguen. Esto mismo lo podrían haber hecho, podemos pensar en este punto, con drones, sin entrar o con drones o con aviones, sin entrar físicamente en la gran franja. Es decir, localizar al sospechoso, bueno, o no tan sospechoso, si le ha señalado la inteligencia y lo tienen claro, van a ir a por él y disparar. No es la primera vez que Israel acaba con un cabecilla de jamás de esta manera. El jeque Yassin, del que os hablaba el mes pasado, se lo cargaron así. Podrían haberlo hecho de este modo, ¿no? Pero es que ha sido muy complicado. Necesitaban una operación terrestre y controlar directamente aquel territorio, vaciándolo, en la medida de lo posible, población civil. Ya una vez dentro, y sin temor a escudos humanos, o con el número de escudos humanos, ya sabéis que los de jamás los utilizan de manera intensiva, se enfrentan directamente ya con los comandos terroristas que les plantan cara. Y el trabajo de eliminar a sus cabecillas se torna mucho más sencillo. Eso sí, este procedimiento tiene un riesgo. Si los de jamás consideran que un barrio es indefendible, lo que hacen es retirarse. No quieren tampoco perder más hombres de los estrictamente necesarios. Y permiten que los ocupen los israelíes, que evidentemente tendrán que emplearse a fondo en ello, porque estamos hablando de combate urbano, la mayor parte de las veces, y tienen que ir con pies de plomo. Así pueden concentrarse en otras áreas los terroristas o huir hacia el sur, confundidos entre la población civil. Para los terroristas de base, los milicianos de base, los que no están fichados por las autoridades israelíes, los más jóvenes, los que acaban de entrar en esto, eso es fácil, pero no para los jefes. De esos el Mossad sabe mucho, los tiene perfectamente fichados. Por eso, cuando empezaron con la operación terrestre a finales de octubre, lo primero que hicieron, y esto os lo conté aquí en la contracrónica, fue sellar el área y colocar puestos de control en las carreteras que conducen del norte al sur de la franja, para que a través de ellos pasase la población civil, los famosos corredores humanitarios que se hablaban en aquel momento. Esta línea, evidentemente, puede ser sorteada al abrigo de la noche, por lugares, por caminos de cabras, qué sé yo, por mitad del campo, pero es mucho más complicado hacerlo por esos puestos. Es decir, si un cabecilla de jamás bien reconocido y fichado por el Mossad quiere huir por la carretera principal, por la avenida esta Saladino, la carretera Saladino lo tiene difícil, porque le van a detectar con mucha facilidad. Si en cambio lo hace de noche, en el campo, pues lo tiene algo más fácil. En esta segunda fase que acaba de empezar, las tácticas, como ya os acabo de comentar, entiendo yo que serán las mismas, pero hay algo que Israel no tiene, o que le va a empezar a escasear que tenía en el mes de octubre, que es tiempo. El apoyo a su ofensiva en Gazam sigue siendo bastante alto dentro de Israel, no hay más que ir a las encuestas que se publican continuamente en los periódicos, pero ya no lo es tanto en el extranjero. Tiene que terminar con esto lo antes posible y minimizar, de nuevo utilizo este verbo que es el correcto, que no evitar, evitarlo es imposible, minimizar al máximo el número de civiles palestinos muertos, que es lo que más incomoda en Europa y en los Estados Unidos, que hoy por hoy son los dos pilares sobre los que se sostienen la posición de Israel, en el extranjero por lo menos. Pero es que aún le falta mucho trabajo. ¿A poco que echemos un vistazo al mapa? En el sector norte, donde Israel ya controla de forma directa la mayor parte de la ciudad de Gaza, que ha quedado prácticamente despoblada, ha tenido, por ejemplo, que lanzar una serie de ataques aéreos contra uno de los barrios, el de Suhaia, o un campo de refugiados, el de Jabalía. Estos ataques se han efectuado a pesar de estar en el norte, porque según crea la inteligencia israelí, la mayoría de los milicianos de Hamas que quedan en el norte se han escondido en todas esas zonas. Son ataques muy puntuales, pero nos vienen a demostrar que el norte de la franja no está ni mucho menos bajo control absoluto por parte de las tropas israelíes. En el sur, entre tanto, pues han empezado ya la ofensiva, han atacado una serie de edificios en Han Yunis, que es, por cierto, esta ciudad es la fea natal de dos tipos, que uno se llama Yaya Simbar y el otro Mohamed Deif. Estos son, según parece y según he podido leer, los principales comandantes de Hamas que hay en Gaza ahora mismo. Por encima de ellos ya solo están los líderes de la banda que están en Catar. Creen que se esconden allí y que están confundidos con la población civil. Pero a Han Yunis los israelíes aún no han llegado con las tropas de tierra. Este domingo rompieron las líneas, como os he dicho, y enviaron sus primeras unidades hacia el sur, esencialmente acorazados y vehículos de observación para ir examinando el terreno y tomando posiciones. Como os decía antes, conforme van avanzando, se encuentran más y más gente. Ya había mucha, cuando entraron en Gaza, bueno, pues esa mucha ha empezado a ir hacia el sur y se ha juntado con la que ya había. No solo están los habitantes del lugar, vamos, sino el cerca de medio millón de personas que evacuó Gaza el mes pasado. El resultado es que en un lugar tan pequeño, y es francamente pequeño, con tantos civiles por la calle y combates continuos, pues tiene que ser muy alto, el número de civiles muertos como consecuencia de los bombardeos. Es inevitable. Disponemos de los números que aporta Hamas, que ya digo, como os he dicho en otras ocasiones, hay que tomar con precaución porque no se han podido verificar y porque son números que nos llegan directamente de una banda terrorista. Según Hamas, desde el 7 de octubre han contabilizado en la franja un total de 15.000 víctimas mortales. Es un número muy elevado, como podemos ver, pero hay que tener en cuenta que aquello está lleno de gente. Antes de la guerra, en la franja de Gaza había dos millones y pico de habitantes, unos 2.200.000 habitantes, que conforme pasan los días van teniendo menos espacio en el que meterse, en el que esconderse. Esos dos millones y pico de habitantes están pasándolas de caín porque todo escasea. Hay problemas serios de aprovisionamiento de agua. Aquella zona no es especialmente lluviosa, ni tiene grandes ríos ni lagos. La corriente eléctrica funciona, pero de forma intermitente. Y lo mismo sucede con las comunicaciones. Y apenas hay comida, más allá de la poca que ha podido entrar desde Egipto, junto a los medicamentos, algunas tiendas de campaña, etc., durante estos días de tregua de la semana pasada. Esa ayuda se ha tenido problema ralentizado tan pronto como se han reanudado los combates el domingo. En Israel saben que su, llamémoslo, ventana de legitimidad está empezando a cerrarse. Saben que no pueden depender indefinidamente del apoyo internacional de Estados Unidos y Europa para su campaña militar en Gaza. Ese apoyo, que está sobre todo liderado por Estados Unidos, se está erosionando rápidamente, ante el número creciente de víctimas civiles en la franja. Vamos, que los israelíes no disponen, no tienen a su favor, tanto tiempo como les gustaría tener. La semana pasada, Anthony Blinken, que pasa mucho por este programa, es el secretario de Estado de los Estados Unidos, le dejó claro de Tanyahu, estuvo de visita allí, que no tendría los meses que le había pedido, que dice necesitar para terminar toda la operación. Blinken también les dijo que su gobierno estaba muy preocupado por la población civil en Gaza, que ya estaba vacinada antes de la guerra y que ahora lo está mucho más. Y además, como os decía antes, viviendo en medio de un campo de batalla. Esto obliga a Israel a extremar las precauciones y a tratar de equilibrar tres objetivos muy distintos y difícilmente equilibrables. El primero es recuperar a los rehenes, los que quedan. El segundo, acabar con jamás. Y el tercero, hacer las dos cosas anteriores, limitando al máximo el número de bajas civiles entre los palestinos. Lo que han hecho para conseguir esto, o aproximarse al menos, es, como os decía antes, es dividir la franja en 600 bloques. De este modo, pueden designar una serie de bloques como zonas seguras de refugio, es decir, lugares que se comprometan a no atacar. Para que todos los gazatíes se entrenen de esto, pues están informando de cuáles serán esas zonas, mediante la televisión, las redes sociales, mensajes de texto a los móviles, octavillas lanzadas desde el aire. No sabemos cuán efectivo puede ser este sistema en un lugar como Gaza, que se encuentra sumido en el caos. Los cortes de luz son continuos, la conexión telefónica a internet se va y viene continuamente. De cualquier modo, el gobierno de Netanyahu va percatándose de la dificultad extrema de esta operación. Los tres objetivos son difícilmente conciliables, con la complicación añadida de que todo tiene que hacerse en un plazo corto de tiempo. El apoyo que han recibido de Estados Unidos y de las potencias europeas es necesariamente temporal, y puede tambalearse con un solo paso en falso. Netanyahu lo sabe, o debería saberlo. Él es el primero que está en el punto de mira, tanto fuera como dentro de Israel. Su popularidad está cayendo. Bueno, no ha tenido índices de aprobación tan bajos en las encuestas desde el año 2009, es decir, desde que regresó al poder. Netanyahu se vendía a sí mismo como el gran protector de Israel, pero lo del 7 de octubre demostró todo lo contrario. Hay varias encuestas, algunas no son claras, ponen al Likud perdiendo 13 escaños frente al partido de Benny Gantz. La coalición de Netanyahu, la actual, que no está el partido de Gantz, que se ha unido temporalmente al gobierno mientras dure la guerra, en esta coalición están las encuestas por debajo de los 40, es decir, lejísimos de la mayoría necesaria, que es de 61, para poder gobernar. Hay otra encuesta en la que el 45% de los israelíes, culpan a Netanyahu por el fracaso de no ver venir los atentados. El 47% creen que debería dimitir tan pronto como termine la guerra. Y el 30% creen que debería dimitir inmediatamente. El 78% de los encuestados, que esto es una mayoría sólida ya, cree que la época de Netanyahu debería terminar cuanto antes. Del depende marcharse salvando algo el honor o por la puerta de atrás. Pues bien, todo esto se decidirá en las próximas semanas con el remate de la operación en Gaza. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Juan, que vive en los Países Bajos y que nos habla de dos temas que trataba aquí la semana pasada en el programa que hice sobre Gerd Bilders, el de la inmigración y la vivienda. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Mira, quería mandarte una nota acerca del tema este de los Países Bajos. No de la política, porque yo no me entero mucho, pero sí que llevo ya viviendo aquí seis años. He ido tres años en Rotterdam y tres años en Áustria. Y sí que me gusta mucho mezclar con la gente, preguntar a los holandeses nativos, a los holandeses nativos de segunda generación, hijos de inmigrantes y hablar de estos temas me encanta. Y quería darte eso, la nota respecto a dos detalles, el de la vivienda y el de la inmigración por si sirve para orientar un poco lo que yo he visto. Es mi opinión basada en lo que he visto y me han contado gente de aquí. El tema de la vivienda te lo puedo contar de primera mano. Es una auténtica locura. Yo me acabo de mover, de mudar de Rotterdam a Áustria. Ya me había, había vivido en varios sitios en Áustria en el pasado y en Rotterdam, pero lo que he vivido esta vez para encontrar pisos ha sido una odisea que no he vivido nunca. Ni aquí, ni en otros países. O sea, he vivido en Suecia, en Alemania, en España, nunca. En dos meses he podido ver dos pisos. Y es un sistema que está muy tecnificado. Tú aplicas a los pisos a base de una serie de páginas web que te miden tus rentas, si tienes deuda, tu situación socioeconómica familiar y entras a una serie de pools, de piscinas, de grupos socioeconómicos donde puedes aplicar unos pisos sí, otros no, se hacen unas loterías y cuando te filtran para ver un piso, en dos meses he visto dos pisos. En el primer piso que fui nos filtraron a tres, meses, al final de un proceso de casi un mes, filtran a tres personas, vamos, decimos los tres que sí y vuelven a hacer una lotería y salió uno que no fui yo. En el segundo piso sí que me tocó a mí. Y estoy muy, a pesar de la odisea, muy agradecido, me siento muy afortunado y pienso que, guau, que yo no tengo hijos, no tengo deuda, tengo activos, tengo un nivel de vida, soy abogado, estoy muy especializado aquí, entonces tengo una renta que es un poco para ser ciudadano europeo media alta, diría yo. ¿Cómo será para alguien que tiene un trabajo menos cualificado, que a lo mejor tenga hijos? No me lo quiero imaginar, no sé. Sé que tienen sus sistemas, en estos sistemas que te cuento de aplicar a la vivienda, hay pisos que están reservados a familias, hay pisos que están reservados a gente de mayor edad, hay un cierto intervencionismo estatal en una serie de pisos donde ayudan a que, porque si no sería todo para los que más tienen. Y luego hay una serie de pisos como el que he conseguido yo que se llaman de libre mercado, donde no hay condiciones, es lo que diga la agencia privada. Entonces es un poco el tema de la vivienda, te lo corroboro, es una auténtica locura ahora mismo. El tema de la inmigración, yo aquí nunca he percibido un problema con la inmigración, he percibido, es más, lo mismo, a lo mejor quizá, quizá un tema más de integración, pero nada que no haya visto en sitios como en Estocolmo o como en Madrid, donde viví. ¿Por qué? Porque aquí sí que es verdad que tienes barrios, por ejemplo en Ámsterdam tienes el barrio de Bajmer, donde yo viví un par de meses, y el barrio de New West. Estos barrios tienen unas poblaciones, se ve, lo ves tú, ves gente más de ciertas etnias, por ejemplo en el barrio Bajmer se ve gente más subsahariana y de las Antillas, de media, no he hecho un estudio pero lo ves, y en el barrio de New West se ve gente más de rasgos árabes o de cultura arábiga. Se ven más turcos, se ven más marroquíes. Ahora bien, en las ciudades en las que yo viví en Estocolmo o Estocolmo, tú te puedes encontrar con ciudadanos extranjeros, expats, que decimos de España, de Italia, portugueses, franceses, en el centro de las ciudades y en estos barrios. La mezcla es total. Y te puedes encontrar ciudadanos de estos de fuera de la Unión Europea, turcos, marroquíes, iraquíes, afganos, dentro de la ciudad y en estos barrios están un poco más a las afueras. Hay una mezcla total. Sí que es verdad que en esos barrios tú ves un poquito más de ese tipo de etnias, pero yo he vivido en alguno de esos y no he experimentado ningún problema. A lo mejor en esos barrios son un poco más ruidosos, ves un poco más de basura por la calle. Pero es que esto yo lo he vivido en Estocolmo también y lo he vivido en Madrid. En Madrid yo viví un año y trabajaba en un despacho de abogados por la mañana y por la tarde estudiaba un máster, no me llevaba el dinero y tuve que vivir en un barrio humilde que era Orcasur. Y en Orcasur tú te ibas un poco hacia Orcasitas o te ibas un poco hacia San Fermín y eran barrios obreros donde se veían eso mismo que yo veo aquí, lo mismo. Y se veía con... Yo no lo veía con etnias marroquíes o subsanitarios, se veía con etnias gitanas y con, no sé cómo decirte, españoles blancos tradicionales que a lo mejor tenían una forma de comportarse un poco más, lo que dirían los americanos, el white trash, ¿no? Un poco más... No sé ni cómo describirlo. Pero bueno, más ruidosos, que a lo mejor no tenían tanto respeto por la propiedad pública, que a lo mejor tiraban más basura, ese tipo de cosas. Pero no me ha parecido a mí que haya aquí un problema de inmigración en especial. Lo curioso es que si me pongo a pensar, oye, cómo arreglarías ese tema de integración, pues no lo sé. No sabría qué decirles a los holandeses porque en Madrid... Yo le he preguntado esto a mucha gente allí en el barrio de Orcasur, le pregunté a un par de vecinos, a mí no me molestaba mucho. Pero sí que había algún vecino que me decía, jo macho, pues en mi bloque hay una familia así muy numerosa o varias familias de gente de Etnia Gitana que en verano se ponen abajo, se sacan las sillas, empiezan a hablar muy alto, tienen a los kilos corriendo hasta las tantas y no podemos dormir. Y no... Pues era un típico problema que a lo mejor te puedes encontrar aquí también en algún barrio. Y había gente que comentaba que la solución era darles bloques a estas personas, ¿no? Y que, bueno, pues como ellos hacen ruido o son más así, pues ellos... Pero eso lo getificaba un poco por lo que llovía. Acababas teniendo una especie de bloques que eran como zonas no go dentro del barrio. Y luego había gente que decía no, no, lo tienes que mezclar. Porque claro, al mezclar dentro del mismo bloque a todo tipo de gente con estas políticas estatales, había esos pequeños problemas de convivencia. Así que no sé, yo no lo veo un grandísimo problema y no me parece algo que no haya visto en otros sitios. Así que nada más. Un saludo y perdona por el rollo. De rollo nada, Juan. Ha sido un mensaje interesantísimo. He hecho además sobre el terreno, ¿no? Primera mano, desde la propia Holanda. Bueno, vienes a confirmar lo que yo comenté la semana pasada, que es mucho mayor el problema que tienen los holandeses con la vivienda que con la inmigración. Los Países Bajos no son el mejor modelo del mundo de integración de los inmigrantes, pero tampoco es un país especialmente conflictivo. No es un país que esté lleno de detros, como el caso de Francia, por ejemplo. Lo de la vivienda supongo que ya sabrás que es por las dificultades que hay para edificar vivienda nueva. Aquel es un país muy pequeño en el que viven 17 millones de personas. Júntale a eso y lo sabes bien que vives allí, que a los holandeses les gusta vivir en horizontal, como sucede con los alemanes o con los británicos. Las ciudades holandesas son muy intensivas en suelo, a diferencia de lo que sucede con las españolas o las italianas, donde tenemos más la costumbre de vivir en vertical. No sé, una ciudad británica, por ejemplo, de 100.000 habitantes, ocupa muchísimo espacio, mientras que una ciudad española de la misma población ocupa muy poco, porque prácticamente todo el mundo vive en bloques de viviendas. Es curioso esto, porque en España, concretamente en España, no tanto en Italia, pero sí en España, nos sobra el espacio. Salvo algunos lugares muy concretos, como las islas o la cornisa cantábrica, en el resto del país, si de algo vamos sobrados, es de suelo. Respecto a lo que comentas de la inmigración, lo peor que puede hacer, se lo he dicho muchas veces aquí, son guetos de inmigrantes, especialmente si son todos del mismo origen. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con esos barrios que rodean a las ciudades francesas, estos que se incendiaron hace solo unos meses, a raíz de la muerte de aquel chico joven, a manos de la policía, a las afueras de París. Los grandes programas de vivienda social ya se enseñaron en el pasado, no solo en Europa, también en Estados Unidos, y terminaron convirtiéndose en guetos, en los que nadie quería entrar y en los que esas viviendas baratas terminaban degradándose muchísimo. Lo ideal es que la población esté lo más mezclada posible, porque la convivencia se aprende con la diversidad. Si hay una familia de vecinos muy ruidosos, pues pronto advertirán que a sus vecinos eso le molesta. Pero si son todos ruidosos, pues aquello será invivible para todo aquel que no forme parte de esa comunidad. Respecto a las soluciones para ambos problemas, pues yo tampoco las conozco, porque no soy omnisciente. Pero el de la vivienda evidentemente requiere o habría que empezar por proporcionar un buen shock de oferta. El problema de la vivienda en Holanda, lo has padecido tú en varias ocasiones, según cuentas, es la escasez de oferta con una demanda altísima. En cuanto a lo de la inmigración, pues también desconozco cuál es la solución, pero vamos, no creo que sea impedir que entren los inmigrantes, porque en países como Holanda son necesarios para que la economía funcione. Tú mismo, Juan, eres un emigrante en Holanda, un emigrante de alto nivel, eres un abogado, pero un emigrante. Y aportas tu esfuerzo, tu trabajo, lo mejor de ti, para la economía holandesa. A ver, es inevitable que haya pequeños conflictos a escala muy localizada los barrios donde se concentren más inmigrantes. Eso siempre ha sucedido y no se puede evitar. Lo que sí se puede evitar, o por lo menos aminorar mucho, es la delincuencia, la suciedad o ciertos fanatismos religiosos. La delincuencia y el fanatismo deben estar en el punto de mirada de la policía y respecto a la suciedad, pues es necesario que se apliquen las ordenanzas municipales. Es decir, que si a alguien se le ve, por ejemplo, tirando la basura a la calle o orinando en una esquina, pues se le multe. La próxima vez se lo pensará dos veces. Bien, vamos ahora con Aitor, que nos habla de la inteligencia artificial. Un tema del que, como bien sabéis, cada vez se habla más en la contracrónica. Nada, te envío esta nota de audio para comentarte una noticia que con todo esto del tema de Gaza y el ataque terrorista de Hamas a Israel, pues igual ha quedado en segundo lado, pero bueno, pues lo quiere sacar más adelante. Y se trata de las últimas noticias que están saliendo en el mundo de la inteligencia artificial, que me han parecido muy interesantes. Especialmente la última que a mí me ha dejado ya, bueno, las primeras, los primeros encuentros que tuve con las nuevas SIA, los modelos de lenguaje masivos estos que han sacado ahora, pues ya me dejaron bastante boquiabierto. De hecho, tuve la sensación de estar existiendo un momento, pues estos revolucionarios, como cuando en su día, a los 90, pues apareció internet, que podías acceder a la información en cualquier lugar del mundo y a la información de cualquier tipo. Y esto, pues, me parece que es de la misma entidad. Y recientemente, OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, ha lanzado para sus suscriptores premium de su aplicación la posibilidad de que tú subas una foto y que la foto sea analizada. Bueno, en cuanto se activó la funcionalidad esta, pues yo me animé a probarla y la verdad es que me dejó boquiabierto, la verdad. Por ejemplo, una cosa que hice muy tonta fue lo típico. Llegas a un sitio, tienes la clave de Wi-Fi, pero está escrita en el router. Bueno, hay un código QR, pero a veces no lo tiene. Nada. Yo cogí una foto a la etiqueta donde venía clave de Wi-Fi. Le dije a ChatGPT que me leyera la imagen y que me extranjera la clave de Wi-Fi. Nada, lo hizo sin ningún problema. Por pie, pegué y ya tenía el acceso a la Wi-Fi. Otra cosa que hice, por ejemplo, porque mi invito de trabajo es los sistemas de estimación geográfica y la geolocalización, pues fue subirle una foto aérea de un municipio, no le dije dónde, y le dije que se comportara como un experto en geografía y que tratara de averiguar la zona del mundo en la que estaba ese municipio. Y bueno, pues por la tipología de las calles, los edificios, etcétera, pues llegó a averiguar que era un pueblo cercano a Madrid. Puede ser que también cogiera ubicación de mi móvil, no lo sé, pero vamos, el caso es que me dejó también bastante sorprendido. De hecho, otra cosa que le pedí fue que pintara o que me extranjera el número de piscinas que había en el municipio. Me dijo que unas 20 y efectivamente más o menos así era. La verdad es que me pareció también realmente sorprendente. Y bueno, para saber que no me estaba mintiendo ni alucinando, que es lo que ocurre a veces con estos modelos de lenguaje, pues también le pedí que me hiciera lo mismo con una foto aérea de París sin decirle que era París. Bueno, pues en este caso sí que identifico a la primera que era París y era una zona donde no había piscinas y efectivamente me dijo que había cero piscinas. Bueno, a partir de ahí pues estoy explorando con todo tipo de cosas, ¿no? Reconocimiento de plantas, reconocimiento de animales, de tipos de coche, bueno, prácticamente cualquier cosa que se te ocurriera. De hecho, por ejemplo, escaneé una partida de cartas que jugamos la familia a la pocha, ¿qué se llama? Una variante del tute. Y bueno, escaneé la tabla donde íbamos anotando las puntuaciones y no me llegó a identificar el juego, pero sí que me identifico que podía ser una anotación de una partida de cartas o de naipes y además le pedí que la anotación estaba hecha con mi mano. Bueno, pues le pedí que me lo extrajera en formato tabla y así lo hice. Y de la misma forma, pues unos apuntes de una sobrina mía que estaba estudiando inglés, un vocabulario, pues también cogió una foto de su propia letra y sin darle más contexto le dije que me extrajera una tabla con la información y me lo hizo también perfecto. O sea, no falló ni una sola palabra, a pesar de que era letra manual de una niña de 11 años. O sea, que la verdad es que las capaces son sorprendentes. Creo que va a revolucionar muchas cosas en las economías de los países. También va a ayudar muchísimo a la gente con discapacidades visuales. El momento que hay unas gafas que tengan integrada esa tecnología de visión con chips suficientemente potentes para que en tiempo real pueda describir lo que las gafas están viendo, pues imagina lo que puede suponer para la gente sin visión o con algún tipo de discapacidad. Va a ser absolutamente transformador en sus vidas. Y creo que estamos solo ante la punta del iceberg de lo que pueden traer estas nuevas tecnologías. Así que nada, también quería dejar la nota, pues si algunos de los otros que nos escuchan porque han explorado con estas capacidades, lo podrían comentar. Habría más cosas que hablar como los autoagentes que son herramientas que permiten a las IAS hablar entre sí, simplemente con mínima intervención humana. Es decir, que ya se corrigen y se programan y se estimulan unas a otras para hacer cosas, que la verdad es que es bastante alucinante y también están pañales. Pero bueno, hay muchas más cosas que se pueden hablar. Así que nada, bueno, que justo no te apos, pues si la ves interesante para compartir con los restos. Y nada, agradezco por el programa y también especialmente por la cobertura que estás haciendo del tema del ataque terrorista de Hamas a Israel, que pues esperemos que se solucione pronto y acaben con esto en mis hablas. Un abrazo. Bueno, veo que los avances de esa aplicación son sostenidos. Yo efectivamente veo que también, como dices tú, Aitor, estamos viendo solo la punta del iceberg de una tecnología que va a tener infinidad de aplicaciones. De esa actualización de reconocimiento de imágenes leí un artículo el mes pasado y me dejó también muy sorprendido de todo lo nuevo que podía hacer reconociendo imágenes. Da hasta un poco de miedo. Pero vamos, me parece una noticia fantástica porque es como colocar un Google supervitaminado en la cámara del móvil. El artículo que leí, creo que fue en la revista Word, creo que fue ahí. Salían varios ejemplos. El autor le mostraba un enchufe y le decía exactamente qué tipo de enchufe era, o una conexión USB-C, o incluso un par de píldoras de un color concreto con una inscripción encima y le decía exactamente qué medicina era y para qué servía. Esto puede ser realmente útil para infinidad de cosas. No sé, objetos que te encuentras que no sabes muy bien lo que son o para qué sirven. Para gente mayor con problemas de visión, tener una aplicación que le diga qué pastillas tiene delante también es tremendamente útil. Luego, respecto al reconocimiento de lugares en un mapa, me parece fantástico, sobre todo si lo integras dentro de los GPS. En fin, a mí me sucede como a ti, Aitor, que esto de la inteligencia artificial me está dando recuerdos a cuando apareció Internet allá a mediados de los 90, en los que nos parecía sorprendente, pero que claro, ni siquiera atisbábamos a imaginar las consecuencias que eso tendría a largo plazo. Vamos, que me cuentan a mí en 1995 que yo me iba a ganar la vida de la manera en la que me lo estoy ganando y hubiera pensado que eso era ciencia ficción, que si el que me lo dijese lo has visto en alguna película de ciencia ficción no lo hubiera podido ni imaginar. Hace no tanto, estoy hablando de menos de 30 años. Bien, seguimos con Nacho, que a raíz de la contrahistoria que hice la semana pasada sobre Henry Kissinger, propone un tema muy interesante, el atentado que acabó con la vida de Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973, que el otro día, por cierto, muchos vinculaban directamente con Kissinger. Hola Fernando y hola a todos los contraescuchas. Te quería felicitar por la contrahistoria que has hecho del fallecimiento de Kissinger y bueno, también te había leído en la columna de Vox Populi, ambas me han gustado mucho y bueno, pues te quería proponer un tema en el que aparece Henry Kissinger, además va a ser ahora su aniversario en poquitos días y bueno, pues preguntarte si vas a hacer algún tipo de contra, no sé si contra historia o algún tipo de las múltiples contras que tú tienes. Y es el 50 aniversario del atentado de Carrero Blanco cometido por la banda terrorista ETA. Creo que es un tema que puede ser interesante más que nada porque el modus operandi fue muy peculiar, creo que pocos atentados se han organizado de como se organizó este, lo que supuso para la banda terrorista siendo el primer gran atentado que cometió en Madrid y bueno, que también dio la casualidad y vamos, aunque la conspirano ya ha querido meter en el tema de que Carrero Blanco dos días antes del propio atentado se reunió con el propio Henry Kissinger. Creo que hubo un comunicado unos años más tarde de la agencia TAS diciendo que sí que estaba vinculado o sí que tenían conocimiento del mismo, pero bueno, no hay ningún dato de que Estados Unidos esté implicado en este atentado. Y bueno, aunque se ha debatido y se ha hablado mucho sobre lo que pudieron hablar, pues hombre, yo creo que lo más lógico que pudieron hablar y lo que trascendió fue la propia transición. Aquí, bueno, también hay temas como lo del tema de Palomares, el programa Islero, el tema OTAN y la incorporación de España. Y bueno, sí que hubo como un cambio un cambio importante, sobre todo en la mentalidad de qué iba a ocurrir ya en el después de la propia dictadura y también de qué estaban ocurriendo con esas bandas y esa oposición que ya venía con fuerza. Más o más tarde, ETA ha cometido un atentado todavía más sangriento, también en Madrid, que ya fue, vamos, ya hubo muchísimos muertos ya civiles, que fue el atentado de la Vía Correos en la cafetería Rolando. Ya la casualidad de que ambos atentados no se juzgaron y las personas que lo cometieron no pasaron por la cárcel ni fueron juzgados, ya que se beneficiaron de la amnistía del 77. Y aquí va una reflexión de lo que ocurrió después de esta amnistía. La amnistía del 77 se creó para hacer tablero raso, es decir, que lo anterior ya no contaba, viniese desde el bando donde viniese y que seguía a construir una nueva nación, un nuevo estado. Aquí la banda terrorista ETA, aunque hubo una serie de divisiones dentro de ella, pero lo vi como una debilidad. Y de hecho atentaron más sangrientamente, sobre todo en el principio de los años 80 y estuvieron en los años 80 y en los años 90. Con lo cual da que pensar que la amnistía que va a haber ahora en España no se tome también como una debilidad por parte del Estado. Y sinceramente, viendo los precedentes, yo creo que va a fracasar. Dejo aquí esta reflexión. Bueno, pues espero que valores por lo menos la apreciación que te hago y que si te sirve pues que te dé una idea para hacer algún tipo de contra. Un saludo a todos. Pues sí, efectivamente, Nacho, los conspiranoicos llevan años queriendo meter en el atentado de Carrero a Henry Kissinger. Pero claro, solo aportan pruebas muy, pero que muy circunstanciales. Como que tuvo lugar en la calle Claudio Cuello, a corta distancia de la Embajada de Estados Unidos. No hay embajadas en esa zona de Madrid. Pero vamos, que no hay ninguna prueba más que involucre a Kissinger o al Departamento de Estado en el asesinato de Carrero. Si profundizamos en los acontecimientos de aquellas fechas, estamos hablando del año 73, no parece que a Kissinger le molestase especialmente Carrero. Era fin a Estados Unidos, era monárquico y sería el sucesor de Franco. Era ya presidente del gobierno, un interlocutor magnífico para todo lo que viniese después. A Estados Unidos la transición en España no le importaba demasiado. Le daba igual si se hacía rápida o lenta. Si era la nueva, la España postfranquista era igual de franquista o menos o nada, pero que se construyese un régimen desde cero, incluso una república. Eso le daba igual. No les importaba especialmente. Si lo hacía alguien de dentro del régimen o un externo. Lo único que les preocupaba era que el país no cayese en la órbita soviética. Era puro realismo. Si lo comentaba aquí el jueves pasado, el viernes pasado. Meses más tarde, en abril del 74, se pegaron un buen susto con la revolución de los claveles en Portugal. Temieron que allí se formase una república popular manejada desde Moscú. Portugal era de la OTAN y está en el extremo sudoccidental de Europa. Con España temían lo mismo, pero claro, ha crecentado porque es más grande todavía. Pensaban, como les pasaba a muchos dentro de España, que el Partido Comunista era más influyente de lo que de verdad era. Luego comprobaron que no era así, que no había nada que temer, que en España había una numerosa clase media, que era de los años 60, que impuso la moderación. Vamos, que no habría otra guerra civil. De lo que hablaron Carrero y Kissinger un par de días antes de que matasen al primero, pues no lo sabemos, porque fue una reunión privada y además en la cumbre, el presidente del gobierno español con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es poco lo que salió de aquello. Hay una foto que se publicó en prensa en el que se ve a los dos sentados, creo que en el despacho de Carrero, en la presidencia de gobierno. También fue recibido en el pardo, donde se reunió con Franco. Seguramente hablaron de cosas del día, de la renovación del contrato para las bases estadounidenses en España, que estaba cerca de su vencimiento, y quizás salió el tema de la sucesión de Franco, que estaba ya muy mayor, de que daban menos de dos años de vida. Ahora entiendo en este punto que Carrero no se iba a poner a decir a Kissinger todo lo que iba a suceder porque no lo sabía. Y le diría que no había nada que temer, que el régimen era sólido, que el ejército era leal y que, aunque cambiasen algunas cosas con el rey, un hombre joven, lo principal se mantendría. Es decir, le dijo lo que quería oír Kissinger. A él, ya digo, la democracia le daba un poco igual. Poco le había importado la democracia en Chile o en Argentina. Lo fundamental era que España no se desestabilizase y de ese caos se aprovechase en los soviéticos. En aquel entonces la guerra civil estaba aún relativamente cercana, habían pasado sólo 35 años desde su final. Y existía la posibilidad de que los españoles a la muerte de Franco volviesen a las andadas, pero esta vez terminasen imponiéndose los otros. Bien, vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de esta reunión en Ginebra entre los independentistas catalanes y el PSOE de este mismo fin de semana. Carlos quiere impunidad y presidir una Cataluña independiente. Pedro, a cambio de ser primer ministro, le da reuniones con su chofer, una ley que será recurrida y la tutela de un salvadoreño. Si no fuese porque las consecuencias de estos dislates son graves en intensidad y perdurabilidad, la verdad es que el seinete es de gran calidad, ya que tiene humor y esperpento rocambolesco a raudales. Esperamos atónitos, desesperados y en vilo la siguiente peripecia ilegal de los acontecimientos. Un cuidad saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 5 de diciembre, mañana 6, mañana es Día de la Constitución. Yo, a lo largo de los últimos años, siempre he hecho programa el Día de la Constitución, pero mañana no lo voy a hacer y tengo un buen argumento y es que estoy terminando de escribir un libro, un libro que estoy haciendo con Alberto Garín sobre la revolución francesa y lo tenemos que entregar ya, a mediados de mes, y estoy dándole los últimos retoques. Bueno, la verdad es que me tiene obsesionado desde hace días, desde hace semanas y he aprovechado estos momentos finales. Cuando escribes un libro, el parto es larguísimo y además es muy duro. Luego ya te quedas, pues eso casi como hubieras tenido un hijo, ¿no? Pero las dos últimas semanas suelen ser muy tensas. Aprovechando que mañana es Día de la Constitución y que hay que celebrarla de algún modo, en la contracrónica siempre he defendido la Constitución, a pesar de sus defectos, pero siempre la he defendido, pues hay que homenajear, la vía homenajear, escribiendo sobre la revolución francesa, que espero esté a la venta pues a partir del mes de febrero, más o menos. Ya Alberto y yo presionaremos a la editorial para que lo saque cuanto antes. Es un libro dialogado, como este que hicimos de la Reforma. Bueno, le hemos puesto muchas ganas y mucha ilusión en él. Así que como mañana es seis y no estaré, ya estaré celebrando la Constitución, pues volveré mañana es martes, volveré el miércoles, el miércoles siete. Hasta el miércoles. Gracias. 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 Gracias.